Quiero caminar junto a aguas cristalinas Poder reposar junto al árbol de la vida Entrar en tu ciudad por sus calles y sus plazas Quiero contemplar la gloria de tu casa Quiero en tu presencia mi canto levantar Derramando ante tu trono mi alabanza Quiero entrar al santo lugar de puertas siempre abiertas Quiero contemplar tu rostro en la hermosura de la santidad Quiero caminar por sendas de justicia Poder regresar al eterno y sus delicias Quiero sumergirme en sus ríos de aguas limpias Y saciar mi ser en la fuente de la vida Quiero en tu presencia mi canto levantar Derramando ante tu trono mi alabanza Quiero entrar al santo lugar de puertas siempre abiertas Quiero contemplar tu rostro en la hermosura de la santidad Quiero entrar en tu presencia mi canto levantar Derramando ante tu trono mi alabanza Quiero entrar al santo lugar de puertas siempre abiertas Quiero contemplar tu rostro en la hermosura de la santidad Quiero entrar al santo lugar de puertas siempre abiertas Quiero estar allí, siempre junto a ti, espérame Señor, yo llegaré.